El grupo de rehenes fue liberado en las últimas horas y se espera que la lista siga creciendo en las próximas horas. Se trata de un acuerdo pactado entre Israel y el grupo Hamas, que además le pone una pausa temporal a la guerra. Lo tristemente irónico de esto es que después de que las tropas israelíes masacraran a más de 13 mil residentes de Gaza, los mataran, entre ellos más de 5 mil niños, al final los rehenes fueron liberados por un acuerdo entre Hamas y el gobierno de Israel, porque las tropas israelíes, a pesar de toda la masacre que han cometido hasta ahora, nunca dieron con el paradero de los rehenes, que era el objetivo de esa degollina. Ya me voy. Dígame si no es cierto. Randy Serrano nos amplía a continuación. Este viernes hubo un poco de luz entre la oscuridad de la guerra. El primer grupo de rehenes que fueron secuestrados por Hamas ya está en suelo israelí. Se trata de 24 personas, 13 israelís, entre ellos varios niños y un grupo de tailandeses que habían estado en cautiverio desde el 7 de octubre y que fueron liberados como parte del acuerdo negociado en secreto durante varias semanas por Qatar, Egipto y Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo que solo se trata de un comienzo, pero que todo se ha ido moviendo bien y que espera que mañana y pasado mañana más rehenes sean liberados como parte del trato. Momentos después de que entrara en efecto la tregua, cientos de camiones con combustible y ayuda humanitaria entraron a la franja de Gaza para abastecer al territorio golpeado por la guerra y donde más de dos millones de personas carecen de necesidades básicas. La primera tregua durará por lo menos cuatro días, tiempo que según este experto aprovecharán ambos lados. Vamos a ver ciclos en que los dos, Hamas y Israel, están posicionándose en el campo de batalla tanto como en el campo de opinión público mundial con los rehenes y con las operaciones militares. Tres estadounidenses podrían estar entre los siguientes en ser liberados. Galia Mizrahi espera con ansia saber si sus primos estarán en la próxima ronda. A cambio de los rehenes, Israel liberó a varios prisioneros palestinos, varias mujeres y menores. 150 de ellos se liberarían bajo el acuerdo. Esta es la primera de varias pausas bajo el acuerdo, aunque Israel insiste que continuará la guerra con la misma intensidad cuando termine el periodo de tregua. En Washington, Randy Serrano, Delemundo.